¡Hola! ¿Qué tal, hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a dar un recorrido por Waldos a ver qué novedades nos encontramos de primavera y pues de Pascua. Ya saben que estoy buscando unos conejitos y algunas cosas específicas, entonces pues vamos a hacer un recorrido. Bueno, pues aquí podemos ver algunas bolsas de felicitación. Miren, aquí hay unas latas para té y para azúcar por $29 pesos. Y aquí hay una alcancía, lo único imposible es aquello que no intentas. Está muy padre esta alcancía, me parece bastante motivadora. Tenemos pues esta cajita para un regalo de cumpleaños. Aquí tenemos buzones, pero creo que subieron. No, yo creo que esto es de otra cosa. Estos están en $29, sí, son como una mitad más que los de Prichos. Y hay estas velas. Leer. Y ahí abajo vemos pues otras cajitas. Vamos a ir viendo. Aquí vamos a pasar por unos relojs que cuestan $129.99. Están lindos. Y vamos a subir un poco y vamos a ver algunas cosas para fiesta. Ahí las podemos ver. Y hasta arriba, ahorita en foco, tenemos capasillos. Y aquí abajo están estos veleros que están bien lindos. Son como de frasquito de conserva. Y aquí hay unos muy tropicales que están padres. Pero miren, estos cuestan $49. Bueno, $50 pesos. Y ahí en modelos chiquitos les cuestan $29. Miren, aquí de primavera, que es lo que estamos como buscando, veo estas cosas. A ver que ustedes puedan ver $29. Y tenemos copas. Estos vasos están lindos. Y esos son los buzones que ya habíamos visto. Ahí pueden ir viendo los precios. Y estas botellas grandes también de decoración. O para que las metas al refri, están en $49. Siento que los precios aquí en Gualdos también subieron un poquitito más todavía, ¿eh? Y bueno, pues ahí vemos otros recipientes. Y, ¡oh, miren! ¡Qué bonito! Bueno, y aquí también podemos ver unos termos. Otros vasos para popote. Como tazoncitos para helado. A mí se me figuran que son como para helado. Y trae dos piezas. Estos dos piezas por $29 no me parece tan mal. Porque se me hacen coquetones. De hecho, estos parecen como donde sirven las banana split. Miren, pero este sí solamente es uno. Bueno, y pues algunos otros topes. Y aquí vamos a llegar donde hay algunos vasos. $159. Vamos a subir. Aquí, pues hay. Miren, estos topes se asemejan como si fueran de cobre. Aquí tenemos algunas teceras. Y floreros de cristal. Todo silencio entre los $19. A los $50 pesos. Nos dice que Waldo se está cumpliendo 20 años. Sí, sí lo creo. Hace mucho tiempo que yo compraba aquí. Miren, aquí tenemos una crema corporal. Que está en $20 pesos. Y aquí tiene la etiquetita de 20 años. Unas cremas ahí de $9. Y un shampoo. Y aquí puse unas pasta de dientes. Ah, pasta de dientes. Cepillos de dientes. Sí, poses de higiene. Les voy a hacer nada más una toma así general de lo que hay de fiesta. Igual oscila de los $19 a los $50 pesos. Pero la verdad yo creo que estas son cosas que nos conviene mucho comprar en el centro. Ya sea de tu ciudad o aquí de la Ciudad de México. En la central de Abastos. En la Merced. Lo que tengas así en tu ciudad. Te conviene más comprar este tipo de cosas. De repente sí hay dos o tres cosas interesantes. Pero la verdad es que yo creo que eso sí combina mucho más. Como que en el mercado. Y acá ya en el fondo podemos ver como bolsitas de... Miren, esto está lindo. Esta bolsa. Miren, este es igualito. El tamaño y todo del que compré en Waldox por $11 pesos. Aquí hay en diferentes colores. Pero es idéntico el tamaño y todo. Les voy a enseñar un poco así de las macetas. Para que ustedes puedan ver. Pero igual, igual. Estos son los mismos precios. De $19 a $50 pesos. Y aquí tenemos un poco para hacer paletas. Hielos. Los vasos para café. Creo que ahorita en Waldox están... En Pritches están saliendo esos vasos de café. Bueno, no iguales, pero... Este mismo concepto. Voy a ver si los encuentro. Ojalá que sí. Miren, esas esponjas a mí me parecen muy prácticas. Pero no sé cuánto cuestan. Esa es otra cosa que no me encanta de Pritches. Que no... No tiene todo... No está todo etiquetado. Algo que les quiero súper recomendar son estas brochas. Estas sí salen bastante, bastante buenas. Y no están caras. Para la función están bastante bien. Esas 100% recomendables. Y otra cosa que les recomiendo son estos cepillitos. Yo los he comprado en... Ah, en Trooper. Pero también, este... Están de buen precio estos. Sirven para limpiar la estufa. O así como... Este... Rinconcitos. Muy, muy recomendables. Tenemos así, pues igual... Peceras. Floreros. Todavía no hay... No hay tantas cosas. En esas macetas también hubo muy parecidas en Waldo's de... Eh... Dios, ilumíname. De Navidad. Ok, para que vean. Ese florero blanco y negro está... Bueno, no. O sea, un blanco y un negro están muy lindos. Y eso azul y verde está como muy de moda. También. Miren, están estas macetitas que tienen suculentas. Estas están en $29.90. Pero sinceramente sí se ven mucho mejor que las de prichos. Eso sí. Voy a ser muy sincera. Y estos también están padres. Miren, están muy grandes. Son como también del tipo de las que hay de prichos. Pero me parece que están $39.90. O sea, esta tienda... Ya sería como un tipo 5Blog. Sí se llama así. Una tienda en Estados Unidos. Que va todo de... Un dólar a cinco dólares. Se me hace que esto ya es más o menos algo así. Les voy a enseñar un poco de las flores que hay. Miren. Miren, les digo que llegaron un montón de cajas y apenas se están acomodando aquí los patitos. Miren, le pregunté al chico si tiene conejitos y me pasó esto. Pero miren, apenas se están acomodando todo, todo. Oigan, miren, este es algo que me llamó mucho la atención en $24 pesos. La cocoa y chochitos para los cupcakes de diferentes colores. Está súper bien. Hay cafés, hay en plata, hay en el color perla, hay de colores, hay chochitos. Estos están súper bien de precio, ¿eh? Porque traen 99 gramos. Y bueno, hermosos, pues ya no me he despedido de ustedes en la tienda. No compré más que el conejito que les enseñé en el mismo video. Pero lo fui a regresar al otro día porque verdaderamente no tenía nada que ver con la decoración que estoy buscando. Encontré otro conejito, pero todavía seguían sin terminar de acomodar lo de los estantes. Entonces, pues voy a esperar tal vez unos días para regresar y seguir buscando lo del concepto que busco. Les voy a dejar una foto de más o menos qué es lo que yo quiero para esta decoración. Unas tres fotos para que ustedes vean y más o menos, pues, me entiendan a lo que me refiero. Pero había cosas interesantes. Compramos una catsup que tenía de promoción en la mayonesa. Está en $20 pesos. Tienen en medio una islita de cosas con descuento por el 20 de aniversario. Así que bueno, este fue el recorrido en Waldos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden que las quiero mucho, hermosas. Las dejo con las fotos. Besos mil. Bye. 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 Gracias.